Hola, buenas tardes. Hace una semana empezamos lo que esperábamos fuera una serie de tres videos para tratar de explicar por qué la potencial desaparición de los fideicomisos no iba a tener ningún impacto en los programas. Cuando tuvimos esta idea teníamos diversas cosas en la cabeza. Una, sentíamos que más allá de que nosotros nos sentíamos cómodos con esta decisión pensábamos que era nuestra obligación ante tantas expectativas y tantas preocupaciones que se habían manifestado explicarlo y explicarlo de una manera clara. Pero también en ese momento pensamos que probablemente el que le teníamos que dedicar un poquito más de tiempo y por eso lo dejamos para el último video era el del Fonden. Hay diversas razones para ello. En primer lugar el Fonden está hoy financiando una actividad muy importante del Estado, que es cómo ante un desastre natural se enfrenta la reconstrucción, pero también porque los desastres naturales no operan de manera recurrente, es decir, se puede haber un sismo como el del 85 y es que después no vuelva, puedan pasar muchos, muchos años hasta que ocurra uno con las dimensiones, por ejemplo, del 2017. Y ante esa lógica parecería natural que se esté aportando a un fideicomiso, aumenten los recursos para que se utilicen solamente en caso de que una contingencia se materialice. Si bien esto es cierto y nosotros estamos de acuerdo en principio con ello, hay un problema operativo que hace que el Fonden, tal como existe hoy, no sea adecuado. Me referiré a él. Pero también aprovechando, en los últimos días hemos recogido muchas inquietudes que nos parecen muy valiosas, en particular de la comunidad científica y académica en general, pero del CIDE, del Centro de Investigación y Docencia Económica, sobre cómo podría verse afectadas las actividades de esa institución por la desaparición de los fideicomisos. Así es que quisiera hacer tres comentarios muy rápidos. En primer lugar, permítanme reiterar algo que ya hemos señalado con anterioridad. Los fideicomisos en la administración pública son, en general, construidos para permitir transitar un año fiscal. Es decir, lo que no se gaste en un año se puede hacer en el otro. Y eso es válido para la Secretaría de Turismo, para Sedato, etc. Pero no lo es para los entes que son considerados paraestatales. Por eso nos arprendió un poco esta preocupación dentro del CIDE, porque si ustedes ven su propio estatuto, en el artículo primero es definido ya como una entidad paraestatal. Y derecho aparece en el lugar 160, para ser preciso, en el listado oficial que se publica en el Diario Oficial de la Federación de las Entidades Paraestatales. De tal forma que si el CIDE quiere llevar una parte de sus ahorros de un año fiscal hacia el otro, no necesita de un vehículo financiero como puede ser el fideicomisos, sencillamente lo pueden mantener en sus propias cuentas. El segundo punto que llegamos a escuchar era una preocupación de si al operar con este otro mecanismo fuera de un fideicomiso, no iba a estar esto sujeto a los vaivenes presupuestales. Ahí tenemos dos comentarios. El primero es, pues en realidad no hay vaivenes presupuestales. El presupuesto se ha mantenido constante a lo largo de los años, con un crecimiento real a ciertas tasas, pero sobre todo los recursos que ya vienen, en realidad vienen del presupuesto. Así es que aunque hubiera vaivenes, ya se están siendo, esa es la fuente a través de las cuales se estaban fondeando esos fideicomisos. Una tercera preocupación es si no tenía esto riesgo de reasignaciones. Y en realidad con la educación superior eso no está pasando. Como yo había señalado con anterioridad, el presupuesto ha venido operando de manera constante, pero sobre todo lo que está pasando este año y el año que entra muestra que en realidad ese riesgo no existe. Permítanme explicarles. Durante este año, como ya es conocido, nosotros tenemos pronosticado una caída de 8% del PIB y los ingresos del gobierno por IVA, por impuesto sobre la renta, son proporcionales al nivel de actividad económica. De tal forma que si el PIB cae 8%, es predecible que los ingresos caigan en una proporción similar. Sin embargo, a pesar de que el PIB va a caer 8%, no se ha hecho un recorte de un solo peso a ningún ente de la educación superior pública, incluyendo el SIDE. Y sobre esta nueva base va a crecer 4.6%, donde los ingresos crecerán eso, pero serán menores a los que había. Y ese no es el presupuesto que nosotros mandamos. Nosotros mandamos un presupuesto sobre la base anterior, de tal forma que el ajuste se ha tenido que hacer en otras actividades del sector público federal y no en la educación superior. Así es que yo diría, pues la comunidad del SIDE, como todas las comunidades ligadas a institutos de investigación y de educación superior en nuestro país, deberían estar tranquilas. La desaparición del fideicomiso no hace más que eliminar el mecanismo a través de que se fondeaban ciertos recursos, pero esos mismos serán fondeados ahora a través del presupuesto. Permítanme ahora referirme al caso del Fonden. Como señalé al inicio de esta conversación, el Fonden sí es el tipo de actividad que parecería que debería operarse a través de un vehículo que permita trasladar recursos de uno o de distintos años para el momento en que se requieren. Es decir, a nivel teórico lo que hace es que se van ahorrando recursos en un año y cuando pasa un desastre natural se utilizan. Desafortunadamente, esa no es la situación en la que se encuentra actualmente el Fonden. Los recursos que se han venido aportando han sido insuficientes para cubrir las necesidades que tiene el Fonden. Déjenme ser muy preciso. Hoy el Fonden, al último día de agosto, tenía 4.911 millones de pesos en su cuenta. Es decir, con eso tenía para enfrentar desastres naturales. Pero solamente por los compromisos de los huracanes anteriores y de los sismos del 2017, tiene ya pasivos por más de 18 mil millones de pesos. De tal forma que la posición neta del Fonden es de menos 13 mil 123 millones de pesos. El Fonden hoy, en términos netos, no tiene recursos. Lo que tiene son deudas. Por lo tanto, este fideicomiso no se trata de tomar lo que existe ahí, porque lo que existe ahí son deudas. Nos queda así una tarea de cómo tenemos que ir pensando, cuál es el mecanismo que el gobierno y el Estado mexicano tienen que tener para poder paliar estas contingencias. Y en eso hemos venido hablando ya con los congresistas. En las últimas semanas hemos tenido una serie de reuniones, tanto con los miembros de las comunidades culturales, deportivas, etcétera, como con las autoridades encargadas de operar los programas a través de los fideicomisos, para asegurarnos no solamente de que sus preocupaciones son atendidas, sino que en el mecanismo que sustituirá es lo suficientemente robusto para asegurarnos que no haya ningún contratiempo en ellos. Este ha sido el compromiso que hemos tenido y si hubiera necesidad en el futuro, no duraremos en seguir estando en contacto con todas estas comunidades, la comunidad artística, la comunidad científica, la comunidad deportiva, para asegurarnos que sus programas están operando de la manera adecuada. Muchas gracias.